Hola, soy Sebastián González, arquitecto, hoy terminándole un asistente de desarrollo urbano en la casa, y soy uno de los organizadores junto con Felipe del Covenant de Santiago, y yo como les decía a algunos, mi nombre es Felipe González, diseñador industrial y enfocado en el design thinking y en la metodología de la innovación basada en el diseño, y dentro de ese marco es que empezamos a traer el evento que es los Global Jam, los Global Jam son una familia de eventos que se hacen tres en el año, el primero que es en marzo es el Service Jam, que está full enfocado en el diseño de servicio y en la innovación en torno al diseño. El que viene ahora es en junio el Government Jam, que es el que estamos presentando ahora un poco, y después viene en septiembre, octubre, viene el Sustainability Jam. ¿Qué son estos Jam? Básicamente son eventos de 48 horas en que se junta, se trae gente de distintas disciplinas, lo más multidisciplinario, intradisciplinario posible, para que vengan a innovar en 48 horas, así pero full, 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 viviendo todo el proceso como de diseño de un proyecto desde que nace, encontrando como la investigación y la problemática a través como de cierta etnografía, y pasando por pasos de ideación, prototipado, hasta ya tener como un proyecto redondito y presentar esta idea. ¿Qué pasa en este tipo de eventos? Es a nivel mundial, o sea, y por ciudades, o sea, son las ciudades, no países, los que se van sumando. En este caso, por ejemplo, el Service Jam que pasó en marzo, había más de 100 ciudades, conectadas al mismo tiempo, durante 48 horas, trabajando en lo mismo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando se lanza este evento, se presenta un desafío a nivel mundial, ya que lo presentan en HQ o el Headquarters, entonces se presenta un video que se lanza un desafío mundial, global, y es ahí donde los equipos bajan estas ideas más a tierra y se conectan con temas locales para poder, ojalá, ya aplicarlos tanto en las ciudades o en ciertos nuevos proyectos. Los dos conceptos importantes de los eventos jam, uno, como les he explicado, era atraer gente de distintas disciplinas y que tienen distintas profesiones en un solo lugar, cosa que muchas veces no sucede, sobre todo ahora con el Gov Jam, que trabaja políticas públicas, en que en realidad eso casi no pasa, en que alguien del ministerio pueda estar trabajando con un simple ciudadano, o con ciertas agrupaciones que están enfocadas en mejorar el tema del diseño y la innovación para mejorar el proceso o proyecto. Y el segundo concepto es eso, básicamente, el que trabaja nuevas metodologías de la innovación como lo es el Design Thinking y el Diseño y Servicio o Service Design, que en este caso lo que se está presentando es que estas nuevas metodologías son las metodologías para innovar que hay hoy en día. Entonces, esos dos elementos son importantísimos a la hora de ver de qué se trata un evento jam. Ya, básicamente, ahora el Gov Jam, que trabaja temas de gobierno y políticas públicas. Y como les he explicado, es traer gente de distintas disciplinas, de todas partes, para poder colaborar y diseñar. Entonces, se arman grupos en torno al desafío y después se presentan proposiciones y ahí los grupos van trabajando para presentar un proyecto y van teniendo reportes, vienen distintos personajes como tutores y les dicen si van bien, van mal, y de a poco van avanzando en su día hasta que presentan. Esta cuestión la presentan a tanto a nivel local como global. Ya, y es ahí donde se suben como a un sistema o a una página web Planet Jam y estas se presentan al mundo a modo de Open Innovation, todo con trabajo bajo licencia de Creative Commons, Sharing y temas así. Así que, eso básicamente es lo que explica los Jam y particularmente el Gov Jam. Y aquí el CEA le va a explicar este evento en particular. Vamos a partir, el Gov Jam lo organizamos Participala, que es PIBE y Metropolítica, que es una fundación que se creó hace poco, que está enfocado en pensamiento de ciudad y desarrollo invano. Nos está ayudando, imagina Chile, con el Año de Innovación, que nos patrocinó como uno de los programas de la agenda del Año de Innovación en Chile, la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño de la Facultad, y la Escuela de Geografía de la Alberto VIII, esos son como nuestros tres grandes fans. Bueno, como les decía Felipe, la idea principal del Gov Jam es reunir distintos actores dentro del sector público y sector privado, para que se reúnan en 48 horas, o tres vías en el caso del Jam, para encontrar la solución o encontrar un prototipo que pueda aliviar o detectar problemáticas que se dan en la vida cotidiana de las personas. En este caso, nosotros hemos tocado, queremos enfocarnos en distintos temas, que son como desigualdad, segregación urbana, transporte público, áreas verdes, educación. Esos serían como los topics que nosotros esperamos que se toquen en este Jam. Para eso hemos invitado ministerios, municipalidades, principalmente municipalidades que presentan graves problemas de segregación urbana, fundaciones que tengan carácter o un enfoque social constante, está el desafío de Chile, está el techo, universidades y dirigentes sociales de los distintos municipios para que tengamos las dos contrapartes interactuando en estas mesas de trabajo. Bueno, salen acá como la bajada de que todos los Jam tendrán la oportunidad y la experiencia del propio, ¿no? La idea de nosotros es que nosotros como mentores y organizadores intervengamos lo menos posible en los procesos de creación de estos grupos de trabajo. Aunque sean los grupos de trabajo, mediante una mañana donde ellos van a tener temas de investigación y ideación, ellos lleguen a la problemática. Y cuál es el tema que más les interesa tocar. Por eso para nosotros es tan importante englobar a la mayor cantidad de actores posible para ver qué resulta de estas sesiones de trabajo. Bueno, nosotros, como Jam ya les dije, queríamos enfocar al desarrollo de Santiago del 2020 pensándola como ciudades de una Smart City, las comunas. Pero nosotros, el God Jam, el HQ, nos entrega un desafío general para todos los grupos. En este caso es una temática random. Ellos entregan un concepto y en base a ese concepto se desarrollan los prototipos que se van a crear. Se tiene un desafío global que es bien amplio para que después se puedan bajar a la tierra y traerlos a un nivel local. Nuestra idea de armar los grupos, como son tantas las problemáticas y hemos invitado tantos actores, lo más seguro es que los grupos ese día nosotros ya los tengamos más o menos prearmados. Esa es como, por lo menos, una de las ideas iniciales que tenemos para que estén, no sé, el Ministerio de Transporte pueda estar alineado tal vez con la Municipalidad Puente Alto y que estén alineados con, por darles un ejemplo, no sé, con Happy Ciclista. Que sean grupos más o menos, que los grupos se formen con una línea de acción determinada para que se genere lo más rápido posible el prototipo y todos tengan un pensamiento más o menos, si bien van a venir entre distintas disciplinas y van a ser distintos actores, por lo menos van a tener una línea de enfoque en común, para que esto no se convierta solo en debate y que estén filosofando toda la mañana del miércoles, sino que locales lleguen más o menos armados, hablen un poco, cuentes qué está pasando en sus distintos lados y se pongan a trabajar un tema en común. Soluciones que están esperando, más que nada, por eso plantean, son siempre relacionadas a un prototipo físico, porque yo lo entiendo desde el área de diseño y en general el trabajo interdisciplinario que se da entre el área de diseño o el área de desarrollo siempre existe o puede existir un prototipo físico o de interfaz, pero muchas veces, y lo menos lo que hacemos nosotros, las soluciones del gobierno van por, más bien, líneas de acción que pueden ser campaña o estrategia, y también mucho que tiene que ver con la elaboración incluso de proyectos de ley, o sobre todo pasa que muchas veces un prototipo del cajito que colocamos en la micro no va a pasar nunca, a menos que exista la viabilidad de que haya un proyecto de ley que lo avale. Entonces, me gustaría saber cuáles son las expectativas del producto, o si es súper amplio y quiénes son las segundas contrapartes, no los expertos que están en serio apoyando, sino que respondan a quién le presentamos el proyecto después para decir como, ok, hagamos algo, quién puede recogerlo y completar lo que es el principio. O sea, en los grupos mismos hay gente de los gobiernos, hay gente de los municipales. Sí, pero en las facultades, en las facultades, en las facultades, en las facultades... A ver, espera, es un rollo que hemos tenido nosotros, Bruno y yo, cuando nos juntamos con la gente del ministerio, al final son como los que van a tomar la decisión. Lo que más le preocupa al ministerio es que el JAM sea vinculante. Oye, ¿pero hay una serie de compromisos entre los primeros lugares para desarrollar estas propuestas, o quedan ahí duras a la espera que sean evaluadas? No, no queda ningún compromiso, para nada. En el caso del Servicio se entregó el premio de ProCol. Claro, y tampoco hay compromisos de que alguien tenga que ganar, eso es decisión nuestra. Nosotros decidimos de que íbamos a tener un jurado, porque traíamos colaboradores, y ese jurado iba a decidir quién ganaba a nivel local, todo esto en Santiago, y el ganador ahí, la Bibi Monse, que es de ProCol, dijo, oye, sabéis que al que gana, yo le voy a regalar el brief de diseño del proyecto, ¿cachapá? Para que vayan, salgan y lo presenten, y... Porque el tema era mucho más fácil también con nuestro moderno negocio, que ya venía como más o menos armadito. No, es que tenéis el brief, podéis presentarlo como una iniciativa para desarrollar algo privado, y los privados son normalmente más propensos a tomar las ideas de innovación, tienen menos tramitación que hacer para poder implementar además esto. Es que lo digo porque es parte de los problemas compartidos quizás con DAL, por problemas de Slack, oportunidades. Bueno, sí, bueno, ahora nos vamos a acertar totalmente de garantía, pero... ¿Qué tal? Bueno, nosotros... ¿Qué más? Ya, ¿cuál es la idea? Una pregunta. Aparte de generar un encuentro como de sociedad civil con gobierno, que eso es súper valioso, o sea, poco, esto como plataforma de diseño de políticas públicas también se hace cargo de la principal crítica que se le hace al diseño de las políticas públicas, que no considera la visión de los beneficiarios de la política, o sea, ha invitado acá el problema de segregación juntas de vecinos, dirigentes vecinales... Sí, uno de los compromisos que cuando hemos contactado a las municipalidades es que nos manden funcionarios con dirigentes sociales. O sea, en ese sentido, nosotros no sacamos nada con invitar a universidades, invitar a los ministerios, invitar a los mismos municipios que realmente pueden camuflar un poco como la realidad que está pasando acá está ahí. Entonces, como la exigencia que nosotros le pusimos a las municipalidades que hemos contactado, y ya San Bernardo y Puente Alto nos pusieron como dedito para arriba, acá está ahí, es que nos van a mandar dos o tres funcionarios y nos van a mandar una, tal vez cinco dirigentes sociales para que el día martes estén trabajando en los grupos, el proceso de ideación sea con ellos. Yo vi que los temas eran segregación, pero eran una batería de temas amplios. Era una batería de temas amplios, porque el tema... Respecto a eso, a mí me parece que vacantes son temas muy amplios, pero pensando en cómo, o sea, que son parte de los desafíos que nosotros vivimos todos los días, de cómo... Te compartiste una parte muy importante, que era, esos son los temas, pero el primer día cuando se juntan todos los países, el Headquarters del Government Young les tira... Un tema... Un tema, como una plaza. Un desafío global, claro. Sí, eso lo escuché. Eso lo escuché. Pero es que los grupos después deciden en qué se van a enfocar, porque si lo acotáis mucho... Sí, no me entendí eso. La pregunta nomás viene, como respecto al tema de los dirigentes sociales, es si es que la gente que va a enviar al municipio sea acotada a los temas, está dando, porque tú puedes traer dirigentes sociales por un tema particular, pero es que el Headquarters pone otro, un tema, nada que ver. Así nos mandáis a la visión inteligente con acceso a la información pública, y el tema es... Pero el tema es... Es que tiene que formar el desafío global. Claro, y van a ser ellos los usuarios de esta institución. Y lo otro que también, no solo trae el dirigente social, al ministerio, a los municipios, también trae gente común y ciudadano independiente, ¿cachai? No quiero decir la señora Juanita, pero la señora Juanita, ¿cachai? Y el gallo que va caminando ahí, oye, ¿querí trabajar en las políticas públicas de tu ciudad? Sí, ya, incríbete, ¿cachai? Entonces se va a dividir un poco en porcentajes la cantidad de gente que va a incorporarse, ¿cachai? Entonces se van a ver ciudadanos, simples y comunes, hasta los ministerios, ¿cachai? Y ojalá lo más amplio posible. Lo más seguro, según la experiencia del YAM y la estimación que yo tengo, es que de los 10 grupos van a salir 8 aplicaciones para smartphone o aplicaciones web, porque es como... Todo viene ya más o menos mentalizado eso. Por eso nos hemos encargado de cómo voy a contactar a la gente con Social Lab, con Startup Chile, que nos manden ellos gente que sea más técnicos para poder ver esa parte cómo va a la programación. Y también para que puedan analizar un poco más los prototipos. No, no quiero decirles apuesto, pero... Lo más seguro, por lo menos la mitad van a ser aplicaciones. Suele pasar y está súper en boga y... Y la implementación es mucho más fácil y pueden abarcar un aspecto mucho más amplio que tal vez el carrito a la bici, ¿cachai? Con el ejemplo. Bueno, y el último día ya para terminar es la iteración del prototipo. Nosotros vamos a tener una charla sobre presentación efectiva. Vamos a ver cómo va a ser un pitch de lo que significa su presentación. Van a tener otra corrección más que la van a ser los tutores. Y ellos a las 3 de la tarde sí o sí tienen que tener subido su prototipo y el brochure a la página de Space... Planet Jam. De Planet Jam. Y ahí comienza... Space Jam. Con la titula de Bastion. Se te cae el botón. Y... Y a las 3 lo tienen que tener arriba sí o sí. Y a las 3 y media comienza como la presentación de equipo antes del jurado. Que esto es lo único que nos falta por definir. ¿Qué van a ser los jurados? Lo que más me gustaría a mí, que no sé si va a poder pasar, es que los jurados sean los mismos dirigentes sociales que en algún momento participaron ahí. Porque creo que ellos van a ser... Al final los prototipos y las propuestas son para ellos. ¿Cachai? No precisamente para ellos, pero ellos van a ser los usuarios. Pero no sé ahí bien cómo va a poder funcionar este tema. Tal vez con las universidades nos van a pedir que haya también como... Tal vez el director de la geografía de nuestro estado quiera estar presente en el jurado. Entonces, bueno, ahí va a ver. Yo estoy tratando de darle por lo menos enfoque con los dirigentes sociales. Si no, no va a resultar muy enfocado al usuario final que es el ciudadano. Así que... Y entrega de premio y se abre eso. A por lo que parece que... Claro, ahí vamos a ver qué nivel de jurado va a haber y qué premios en ese caso va a haber o qué podemos pedir según la garantía que estamos terminando de armar el equipo como de colaboración GOV-JAMP. ¿Cachai? Y ya cerrando eso, ya continuamos bien para terminar de definir bien la estructura final. ¿Tienes que hacer una selección o que hicieron 60? Son 60, vamos a tener que hacer una selección más o menos ver cuáles son los interesados de que nos van a llegar y vamos a ver más o menos el público. Claro, hay un pimponeo y cuando se abren las inscripciones... Ahora yo también les hablo, como les hablamos como... no solo como a ciudadanos inteligentes, sino que a individuos, a ustedes como personas, como mismos ciudadanos profesionales. O sea, también, oye, ¿sabéis que me interesa esta cuestión independiente de lo que hagan o lo que hagan mi pega? Puta, yo quiero participar, cachai, me encantaría ayudar, ya, bacán. Entonces también que estén informados con eso. Pero básicamente es, oye, se abren las inscripciones, mini referencias de lo que tienen que enviar, del interés o el background profesional y de ahí hay un pimponeo como de compromiso porque esta cuestión es así, 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 y el día que se inscribe, tiene que ir el martes a las 7 de la tarde e irse el jueves, cachai, y tener comprometido. Entonces ahí hay como un pimponeo de decir, oye, te comprometí a tu grupo, a estar todos los tres días, sí, ya, entonces ahí ya da poco feedback y después se arma como una planilla general y ahí vamos decidiendo y eso con clasificación de los integrantes. Me ha sentido como GovJab, ya estamos mandando... ¿No te hagas los pasos? Bueno, el Cristóbal Lundurraga, como el presidente del año de innovación, nos firmó como un comunicado para, en el caso, cachai, de los funcionarios públicos, mandamos este comunicado a las municipalidades, cosa que como que demuestre que está certificado y que no van a ir a estar dos días, cachai, de fiesta, tonteando, que no van a poder tontear, pero... Le van a dar un permiso, claro, y comprenderle un permiso por el jefe. Entonces, en ese sentido ya como que eso como ahí nos obliga a exigirles mayor compromiso al minuto de participar. Sí, como. Y eso. Así que no sé si tienen más preguntas o algo al respecto, por lo menos nosotros ya dejamos de hablar. Ya no tenemos más bla bla. Muy buena pregunta. ¿La convocatoria entonces la van a hacer en ciertas universidades o va a ser abierto? Abierto. Abierto. Abierto todo, sí. Online, Facebook, Twitter y vamos a poner algunos afiches por ahí. Pero nosotros en eso les podemos ayudar. Obviamente, través de redes sociales, también tenemos un calendario de actividades. Generalmente está lleno con nuestras actividades, pero lo podemos también incorporar algo en el link, o no sé, bueno. Y eso lo podemos ver. Ya, súper. Yo creo que es importante difundirlo, no solo para que la gente se inscria, porque quizás pueden tener hasta colapsar la lista de inscripciones, pero para que se sepa que... Sí, sí. Abierto, cuando tengan los resultados de Jam, como poder también mostrar las aplicaciones o mostrar lo que salieron. O la idea es que salieron, sí. O la idea, como una nota de que es que bueno que estuvo. Si quieren escribir algo ahora, tenemos un espacio en el blog, que además podemos difundir a través de redes sociales. Entonces... Tenemos una nota de prensa y un afiche que estamos repartiendo y si se los enviamos, ustedes lo pueden publicar, nosotros felices, ¿cachai? Y sobre todo, como que seas tú, más que nada buscar inscritos es difundir y decir, oye, aquí estamos haciendo cosas, ¿cachai? Bueno, bueno. Bueno.